hola buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz día para todos si veis que estoy grabando con la misma ropa que mi vídeo anterior es porque he grabado los dos vídeos el mismo día bueno el vídeo de hoy es uno de los favoritos para muchos seguidores y muchas seguidoras mías porque es un remedio donde vamos a digamos a utilizar sólo un ingrediente muchos de vosotras cuando yo hago remedio para tratar algún problemilla con sólo un ingrediente os ponéis contentos porque hay muchos muchos que no les gusta tener tanto de ingredientes en una mascarilla un remedio bueno el remedio es el remedio para tratar las arrugas las arrugas finitas las líneas de expresión los signos de envejecimiento en general y vamos a necesitar sólo un ingrediente que es la vitamina e muchos de vosotros los que me sigue esta vez que yo la utilizo en muchas mascarillas para tratar las manchas para los signos de envejecimiento para las arrugas y muchos problemillas del tema de los signos de envejecimiento porque tiene un montón de beneficios y lo dije muchísimas veces los beneficios que tiene y voy a repetir es un antioxidante natural súper recomendado para las pieles secas es decir para las personas que sufren de piel seca nutre muy bien la piel seca protege de los daños del sol el ritmo y las arrugas combate los signos de envejecimiento todos los signos de igual las arrugas que te salen por aquí las líneas de expresión las las arrugas finitas así que salen como líneas finas debajo de los ojos las arrugas que están entresejos en la frente por aquí a propósito los que me pedís remedios para que entresejo en el canal en mi canal ya tenéis un remedio o dos creo vosotros sólo con escala en beauty arrugas nos salen todos los vídeos que tengo sobre el tema de las arrugas más beneficios aumenta la hidratación en la piel la mantiene suave la mantiene y lisa se ve terza al mismo tiempo la tonifica y se ve súper bonita la piel trata las manchas las manchas de igual que sean las manchas del sol manchas de embarazo de cualquier cosa otra cosa que más si las es muy buen cicatrizante de lo que me acuerdo es que todo lo estoy sacando de aquí cicatrizante da igual que sean cicatrices por granos por espinillas por el mismo aquí mil beneficios tiene pero que os dije los beneficios que tiene para el tema de las arrugas nada que nos deja la piel súper súper bonita y sólo sólo con una cápsula vale como la vamos a aplicar muy fácil no lo voy a aplicar en mi rostro porque estoy maquillada y porque no es de noche para hacerlo porque esto lo vamos a hacer por la noche como la vamos a aplicar vamos a coger una cápsula vamos a cortar la punta y la vamos a poner en nuestra mano vamos a ir a las zonas donde tenemos las arrugas localizadas vamos a coger un poco vamos a poner aquí debajo los ojos vamos a poner aquí entresejos donde solemos tener las arrugas y vamos a poner aquí porque vamos a poner aquí no ponerlo directamente aquí porque una sola cápsula es poco y dos son mucho entonces vamos a vamos a aprovecharla bien y vamos a ir primero a las zonas que os dije donde suelen tener las arrugas son los primeros signos de envejecimiento vale imaginemos que tenemos las arrugas aquí vale no las arrugas son pequeñas líneas esta que empieza a caer la piel y todo después vamos a ir subiendo así masajeando subiendo así unas cinco veces seis veces hasta que sentáis que se ha penetrado bien luego por aquí vamos a ir haciéndose hasta que sientas que ya se ha penetrado se ha absorbido se ha absorbido la vitamina vamos a hacerlo con estos dedos porque son los dedos que menos fuerza y si no lo digo no lo dicen los profesionales vale así y luego aquí las arrugas que pueden ser los que tenéis línea pues voy siguiendo la línea porque muchas me escriben que tienen líneas aquí y vamos haciendo así y luego el resto pues ya lo que nos queda pues cogemos y hacemos en todo el rostro vale porque hemos hecho primero las 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 partes localizadas pues para parar no despreciar o no sé cómo se dice bueno para no echar a perder una cápsula vale vamos primero a donde tenemos arrugas y el resto lo hacemos en nuestro rostro eso cuando lo vamos a hacer lo vamos a hacer todas todas las noches antes de dormir sobre la piel limpia sobre la piel muy limpia es decir el rostro limpio no me preguntáis si puedo hacer un cero antes de hacer esta vitamina o si puede hacer un tónico hasta antes de esta vitamina no no me preguntáis eso en los comentarios que os conozco porque luego nos voy a poner contestar porque ya lo estoy diciendo en el vídeo vale solo la vitamina e y al día siguiente os hablaba este rostro y con una nos dije en una semana vais a ver los resultados los que tenéis las manchas los que tenéis la los que tenéis las manchas los que tenéis granitos lo que tenéis es increíble chicas y ya está y yo sé que este remedio os va a gustar muchísimo hay uno que es con la yema no con la clara de huevo que es increíble vitamina y con clara de huevo pero yo creo que lo tengo en el canal creo que lo tengo en el canal si no lo tengo en el canal pues lo voy a hacer más adelante es increíble es increíble lo que pasa aquí es un poquito de laborioso y hasta chicas como os dijo lo vamos a hacer todas las noches sobre el rostro limpio lo vamos a hacer al principio una semana todas las noches todas las noches y luego cuando ya habéis visto resultados os gustan pues podéis ir haciéndolo un día sí un día no o tres veces a la semana como forma de mantenimiento sí que es aconsejable para las personas que tienen a partir de 50 años hacerlo todos los días y no parar hasta que encuentre otro remedio más efectivo o hasta que encontráis otro tratamiento pero las personas por ejemplo que tienen de 25 o 28 que le empiezan a estar en las pequeñas arruguitas y estas cosas de líneas de expresión podéis hacerlo dos veces a la semana perfecto y las personas como yo que ya tengo 41 años con tres veces a la semana está bien hay gente que tiene 40 años y tiene mucho más arrugas que una de 50 y viceversa hay gente que tiene 50 y tiene menos arrugas que una de 40 yo por ejemplo no tengo ni muchas arrugas ni pocas arrugas yo ahora mismo la verdad es que yo no hago este tratamiento ni lo voy a hacer ahora porque ya hay otro remedio existen todos los días con muchas cosas entonces eso es recomendable para las personas también que son un poquito perezosas que no le gusta hacer remedios todos los días ni ir mezclando cosas pues con esto suficiente para que lo aplicas con la noche te olvidas otra de las cosas porque me gusta este remedio porque es muy económico yo no sé lo que vale la vitamina e en otro país por ejemplo en mi país no es muy caro aquí en españa no es muy caro yo no me acuerdo mira que siempre lo compro pero no me acuerdo creo que son 20 cápsulas no llega a 12 euros y algo no me acuerdo exactamente pero no supera los 2 euros los 3 euros en eeuu por ejemplo si eran 3 dólares o 4 dólares pero yo os digo es un remedio súper económico súper efectivo muy económico para todos los beneficios que tiene la vitamina e y hasta chicas hasta aquí llego el final del vídeo espero que este vídeo os haya gustado que sea de mucha utilidad bueno nos vemos en el próximo vídeo y os quiero mucho chao qué bueno chicas y chicos se me olvidó comentaros que he ampliado las rebajas en mi tienda online hasta el final de mes tenéis las rebajas todavía aprovechen las ofertas y nada os quiero mucho chao de las reacción podcast y todo es necesario ver si es solu 확인 de que nos viene a 계속 ATAC pouvoir ver si pare gitano que está presente sin случай de las rebajas pero que metres tieneρε pañ barrel de ropaaaa en Molina e función laро y esto me queda feliz de que se depositanlo de dar margarhello a moveramero a las rebajas en el cuándalo